Voy a ir aquí por Santurce un rato. Acabo de salir del parque central. Estos camioneros no paran en el pared. Este tampoco va a parar. Este tampoco paró otro que le dio por ahí para abajo. ¿Qué cojones? Se tira la gente. ¿No vieron? Alguien lo estaba criticando el otro día, que esto ya está en un estado salvaje. Y no es el que le echen a la culpa a los políticos, es que la gente está así, como guían. Vete a la carretera y coge calle para que tú veas, como la gente guía. Te tiran cañón. A mí me echaron por detrás de un tipo que estaba espacial. Yo se lo que estaba testeando. Lo que pasa es que asumió culpa enseguida. Sabía que me había dado el cantazo. Que la compañía esa del de... ¿Cómo se llama esa? Que es irresponsable con... De esas mandatorios que lo que dan una porquería. Porque él solamente cubre al... Cuatro mil quinientos pesos. Estaba diciendo, si tu daño siete mil, pues tienes que mandar tipo y voy a tu compañía de seguro. Y ellos le caen encima al... Al que causó el accidente. Así es la ley. En San Tuzano hace tiempo que no paso. Así que esto es como un... Un revisit. Miren, aquí hay una barra. Ah, comer cafetería. Y aquí hay un sitio que vende... Que alcapulro y pastelillo y eso. Aquí hay una barra. El cañonazo. Aquí hay otro con plaza y colmado. Ah, lo que se usa en cerveza también. Un laundromat. Hay mucha gente que no va a tener máquina. Envío de dinero. Eso es casi siempre para los inmigrantes. Entonces hay que ir marullo. Entonces hay marullo. Otro colmado. Ah, eso que duro. Se nota muerta. Y aquí hay gente que anda en la esquina. Aquí hay aromas abiertos. Varios restaurantes. Otro colmado. Barbería. O Mayra restaurant. Eso es... Sancocha. No es el mundongo. Eso es porque sea de... Eh, cocina dominicana. Pero mija, échese para allá. Coño. Cojones. Aquí hay un bache de esos temporeros que ya está empezando a dañarse. Me preguntan. Voy a ir para la calle Sierra. Sierra. Y como ahí... Ah, aquí está Perú Rico. Parece que es el parking. Es el Zamacaba. Es el Perú Rico ese. Este piso está bien odio a la derecha. Este piso está bien odio a la derecha. Este piso está bien odio a la derecha. O sea. Esto está bien odio a la derecha. Este piso está bien odio a la derecha. Este piso está bien odio a la derecha. F 알�iz. Otro mas. Fort Elias. Otro mas. Fort Elias. Otra mas. eso es el dinero de la sección 20 y 22 y los izquierdos de luthier tiene su edificio aquí un valet parking para restaurantes musa esta calle como que está bien arreglado y incintrón eso es de ropa cudo eso que es como de donas el axolote este se llama prole cocina y barra calle serra cudo eso venden donas y sándwiches eso es lo que también venden comida regular esto es un edificio aquí que está en construcción no dice lo que va a hacer eso está cerrado y está allí sin también esto es la sierra musical distribuidor eso venden CDs y música esto está medio arrebatado esto está difícil que estén renovando aquí esta calle está bien jodida aquí estamos en la segunda parte de la calle serra aquí ver que hay aquí residencial y comercial como una mezcla de los dos está bonito el color aquí negocio para ser cerrado sanisfeitos yo creo que es un aquí es un patio de algo ferretería aquí es un grafiti bien grande y aquí está el arte pueblerino ese de de Santurce vive es una cosa así aquí uno se llama Dosis Brooklyn un mural de cineasta este afroamericano para bufiar un negocio y ese es el caray que está cerrado hasta aquí llegó y eso fue una vuelta a la calle serra desde tras talleres hasta casi miramar hasta la Ponce León y de vuelta hasta la canal se me ve como se llama esa calle que está ahí atrás que acabo de pasar y aquí es un caserío a la derecha a la izquierda perdón y a la derecha el centro médico del municipio de San Juan eso lleva años de año mira como está el tráfico